Mi querida audiencia, después que les comentara en el episodio anterior que de alguna manera estaría buscando los medios para continuar este podcast y resulta que el día que deberías aparecer no aparezco, no dudo que alguno de ustedes haya empezado. No lo logró. En parte, es verdad, no lo logré. No logré conseguir en estos días fluir con la comunicación y se debió a la muerte de quien nos acompañó desde el primer episodio, Billy. Ya lo había mencionado antes, Billy, mi perrito maltés, estaba bastante cansado, con deterioros cognitivos y deficiencias físicas por su avanzada edad. Dos semanas más y habríamos celebrado su cumpleaños número 15. Esta situación me afectó mucho. Aunque estaba preparada para su cambio de plano, su dependencia hacia mí se había profundizado debido a sus discapacidades. Con esto, las rutinas que teníamos diariamente eran muy marcadas. Hoy quiero mostrarles una dinámica que forzamos un poco para recrear de cierta manera lo que diariamente vivimos en la mesa después de cenar. Lo común es hablar de lo que nos ha sucedido durante el día mientras que hemos estado en la calle. Pero estando resguardados en el mismo techo las 24 horas del día y siendo de estos especímenes a los que les encanta hablar, cada día fueron surgiendo asuntos espontáneos que nos mantuvo amena la conversación en la sobremesa. Eso sí, el look es el look de encerrona COVID-19, donde los caballeros lucen súper peludos, esperando atender su cita después de tantos días con las barberías cerradas. Les recuerdo que en este podcast, Yo Soy Única, tiene como propósito crear contenido que nos sirva para reflexionar y que cuando lees su título es para que te recuerdes a ti mismo o a ti misma, Yo Soy Única, Yo Soy Único. Que eres un ser único, que debes amarte tal cual eres y cada vez que sea necesario, mejorar tu propia versión. Este es el episodio número 2 de la segunda temporada desde esta situación de pandemia en la cual estamos más o menos encerrados. Y hoy vamos a hacer una actividad un poquito diferente, vamos a tener algo así como tomar algunas preguntas y como una especie de juego. Así que vamos a tomar una pregunta, si me gusta la pregunta la respondo, si no se la paso a otra persona y más o menos esa es la dinámica del día de hoy. Y vamos a comenzar por el más joven de la casa. Así que Hansel, ¿puedes tomar una pregunta por favor? Ok. ¿Qué entiendes por mindfulness? ¿Practicas algún tipo de atención plena? Queda todo. Sí, para mí el mindfulness es estar presente, vivir el ahora y estar, tener atención completa a lo que es el ser. Y vivir cada sonido, cada sentimiento del cuerpo, hasta los mismos pensamientos que nos pueden llegar a la cabeza. Es prestarle atención a esos pensamientos y hasta ver, observar cómo prestamos atención a esos pensamientos. Eso para mí es lo que es la atención plena. Y la mejor manera de practicar mindfulness es para mí en una práctica de meditación, donde te sientas por un tiempo determinado, en silencio, bueno, no importa mucho el ambiente. Al final lo que más importa es que estés enfocado y prestando atención a todo lo que sucede en el momento, a tu cuerpo, a tus pensamientos, a los sonidos que hay alrededor y estar así por 10, 20 minutos o el tiempo que decida desde un principio. Eso para mí es el mindfulness y... Sí, 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 yo recomiendo y lo hago todas las mañanas. Medito entre 10 a 20 minutos y justamente siguiendo eso que acabo de explicar, el estar presente, el escuchar mi cuerpo, mis sentimientos, los sonidos alrededor. Y sí, eso es... no sé qué le pasa a mi voz, es un poco raro. No, pero está bien. Todo es un traguito. Por favor, ¿podrías tomar una pregunta? Voy a leer la siguiente pregunta. ¿Qué cosas puedes hacer si no estás haciendo nada actualmente? El punto es que con esta situación que estamos viviendo nosotros actualmente, la gente puede decir es que no estoy haciendo nada. Pero en realidad cuando tenemos un poquito de disciplina, nos podemos poner en unas nuevas actividades. Entonces se supone que tú estabas en una actividad diferente a la que estabas haciendo ahora o sencillamente estás haciendo lo mismo. ¿Qué cosas puedes hacer si no estás haciendo nada actualmente? Yo pienso que depende también en plantearse qué me gustaría hacer que normalmente me digo a mí misma o a mí mismo no tengo el tiempo para hacer eso. En este momento, lo que más tenemos en nuestras manos es tiempo. Aunque sean las mismas 24 horas del día las que tenemos, 7 días a la semana. Pero bueno, el hecho de que no nos tenemos que estar moviendo tanto de un punto A a un punto B, eso también ya nos da más tiempo. El hecho de que no tengamos que estar saliendo tanto por socializar también nos da un poco más de tiempo. Entonces pienso que es como que un momento ideal para preguntarse a uno mismo qué me gustaría hacer, qué quiero hacer, qué me llena a mí de energía cada día. Y en base a la respuesta a eso, pues ir como que un pasito a la vez viendo qué se puede hacer al respecto. Por ejemplo, por decir algo. Te ha intrigado probar yoga, pero nunca lo has hecho porque no te da tiempo de irte a un estudio de yoga o los horarios de las clases no coinciden con tu horario del día a día. En fin, es una buena oportunidad para que tomes un tiempo para ti misma o para ti mismo. Y bueno, hay videos, hay ilimitados en YouTube de videos de yoga para principiantes. Eso fácilmente puedes agarrar un video de 10 minutos para empezar, luego te puedes ir por uno de 15, 20, pero es hacer como que un pasito pequeño para lograr aquello que de repente antes pensabas que no tenías el tiempo o no te daba la oportunidad de hacerlo. O si te gustaría pintar, es un momento genial para ponerte a hacer algo de eso. Así que creo que es bastante lo que podemos hacer. Y en realidad, si eres una persona que vive sumamente ocupada, no solamente por trabajo, por actividad física, por lo que sea, tal vez también es un momento bueno para no hacer nada, para más bien descansar, para relajarse y aprender a tener un mejor balance en ese sentido. Genial. Muy buena respuesta. Ok, ahí voy yo. Aquí está mi pregunta. ¿Cómo puedes ayudar a una persona? Bueno, esta también es una pregunta un poquito de doble contenido, porque solamente podemos ayudar a quienes desean ser ayudados y siempre pidiendo permiso si esa persona quiere ser ayudada. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer en la vida y es a través del ejemplo. Y eso es lo más viejo que existe en este mundo, que es predicando con el ejemplo. Si yo llevo una buena alimentación y otras personas están viendo cómo es mi alimentación y ven que tengo tal vez una piel saludable, no llevo sobrepeso, las personas entonces podrán por imitación o por identificación decir, bueno, me gusta tu estilo de vida, tu estilo de comer y me gustaría que me dieras algunas recomendaciones. Esa es la mejor manera como podemos ayudar a una persona. Y por supuesto, las ayudas cotidianas, estar atento, estar presente y cuando ves en la calle alguna persona que tiene una dificultad, por supuesto, te acercas y ofreces ayuda. En estos tiempos, no sé cómo se puede ayudar a una persona en la calle porque siempre me lo he preguntado. Estoy en la calle y se cae alguien, ¿qué voy a tener que hacer? No lo sé. Son situaciones nuevas por el coronavirus. Bueno, yo creo que le toca a Meinder coger una pregunta. Te paso un dato, la última dice... No, 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 es esa. La que me gusta, ¿no? Ah, lo vas a hacer. No, sí, pero... Yo no puedo diagnosticar lo que no te gusta, ¿no? Esa es otra vez, no me sé nada. Procrastinar. Procrastinar. Pero tienes que leer la pregunta. ¿Qué cosas o tareas sueles procrastinar? Todas las que no me gustan. ¿Qué cosas o tareas sueles procrastinar? Como que... ¿Qué actividades en tu vida te dan así como que un poquito de fastidio y la dejas para otro día y otro día y otro día? Bueno, lo más gracioso es que son cosas que en el tiempo cambian. Hay cosas que antes no me gustaban y a una manera, poco a poco, por coger el ánimo, sí que lo hago. Una de las cosas es que ya estoy haciendo algo de yoga que nunca lo había hecho. Lo veía como inútil y no me sirvía. ¿Yoga o meditación? Las dos cosas. ¿Tú estabas haciendo yoga? Bueno, no. Mejor he dicho algo de eso porque yo soy su esposa y no lo he visto todavía haciendo yoga y estamos aquí encerrados. Yo mientras que voy caminando por acá y hago un pasito. O a lo mejor a él le gusta yoga nidra. Yoga nidra o meditado. Pero bueno, las cosas que no te gustan, eso es lo que quieres dejar. Muchas veces empiezas con algo y después te ha cansado o en el jardín fuera se cambia el tiempo, tú lo dejas por hora y dices, mañana lo consigo. Voy mañana. Esta era la pregunta que le gustaba a Mayndez. No, vamos a hacer una cosa. Mayndez, te gustaría tener otra oportunidad con una pregunta chévere. No sé. Mira, es que esta es esta. A ver. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida actualmente? Se lo voy a pedir. Con la corona yo soy de la parte de la edad crítica. Bueno, me gusta mucho que los familiares alrededor de mí parece que lo toman todo mío en serio porque lo que queremos es sobrevivir. Tenemos otro nieto que está en el camino lo queremos ver, lo queremos ver hasta que tiene 20 años. Así que... Más. La prioridad de la vida. La prioridad de la vida es beberla. En realidad, beberla, dejarlo como viene y ser positivo con optimismo y vivir la vida y estar presente en esta vida. Eso es lo que pasa. Perfecto. Bueno, Hansel. ¿Te tocó otra para mí? No, no sé que la respondiste bien. ¿Qué cosas puedes hacer para ayudar a tener un planeta más sano? O sea, mejor se la dejo a Gretel. Sí, Gretel. Gretel. Ella es experta. ¿Qué cosas puedo hacer? Pedirle a Gretel consejo. Gretel, ¿qué nos aconsejas? Eso. Cuando realmente queremos empezar a hacer algo para mejorar ¿cómo es que es la pregunta? Para tener un planeta más sano básicamente lo primero lo primero que tenemos que hacer es analizar todos nuestros aspectos de la vida basado en recursos. ¿Qué recursos estamos usando? Va desde la ropa, la comida que comemos, la forma en que nos movemos de un punto a otro punto. Absolutamente todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto para el planeta. El mío empezó simplemente por curiosidad también de qué era lo que tenían los productos de belleza y cuando te empiezas a meter en ese mundo empiezas a descubrir muchas historias que son impactantes para una persona que no tenía idea que los productos de belleza pueden tener tantos químicos que no solamente son dañinos para uno sino el daño que también le van haciendo al planeta y luego de eso ya cuando empiezas a tomar un paso empiezas a ver que esto está relacionado con otra cosa en tu casa en tu vida por ejemplo los productos que usas para limpiar eso también afecta mucho el planeta porque eso corre el agua y tiene ¿qué? Es que no sé por qué se paró a reír perdón dale este los productos también que usamos para la casa afectan el planeta también la ropa que usamos tiene mucho impacto porque no sabemos de bueno hay forma de saberlo pero es cuestión de investigar de dónde vienen los materiales con los que la ropa está hecha también hay una parte que es cuando tú lavas la ropa primero el detergente que usas y segundo que hay ropa que suelta más ¿cómo se dice eso? como partículas deja partículas en el agua que terminan siendo dañinas para el planeta entonces por ejemplo materiales como algodón orgánico como el lino este tipo de materiales son buenos porque no tienen ese gran impacto que otros materiales tienen pero también lo que comemos es sumamente importante a mí me ha gustado mucho que aquí poco a poco pues hemos agarrado una dieta más basado en el consumo de plantas es algo que tal vez no es tan fácil de hacer pero sí que con un poquito cada vez cada semana o cada mes puedes lograr mucho y ya solamente con el cortar uno o dos días a la semana que si por ejemplo eres una persona que todos los días consume carne por comer o jamón o pollo o pavo lo que sea si todos los días consumes carne que era el caso de esta casa hace años eso tiene un gran impacto al tú solamente reducir uno o dos días a la semana que no consumes carne entonces bueno es básicamente como que mirar todos los aspectos de nuestra vida y evaluar y preguntarse ¿de dónde viene esto? y ¿cómo se va esto? pienso que eso es lo importante y a medida de que tú te vas preguntando eso vas encontrando cosas en que de diferentes formas puedes ayudar a mantener un planeta más sano sí y hay uno hay uno hay uno en particular que que a nivel global se está tomando más atención que es el plástico que también es bien importante todo lo que podamos evitar con relación al plástico sí bueno de hecho lo que nosotros empezamos aquí a hacer en casa hace poco fue que hay cosas que es inevitable que tengamos que comprar en plástico y eso es un proceso que poco a poco pues la industria será seguirá adaptando pero por ejemplo los productos de limpiar ahora aquí en la casa primero que son mejores para el planeta y segundo que ahora entonces se compran en cantidades más grandes que vienen en más litros para de esa manera no tener que estar comprando envases pequeños que lo que vas haciendo es consumir más y más plástico primero te ahorras por comprar en más cantidad y segundo que estás ahorrando también el consumo de plástico así que sí hay muchas cosas que podemos hacer es simplemente tomar una pausa y pensar ok de dónde viene este suéter que me estoy poniendo qué compañías qué materiales están usando qué estoy comiendo cómo lo puedo mejorar claro claro sí yo quiero aportar con esto de la alimentación y que es típico para las personas que están alrededor de mi edad que para los años en que nosotros fuimos educados en cuanto alimentación y estilo de vida si llevamos unos estándares totalmente diferentes a los actuales y no hace falta cambiar de un día para otro es sencillamente cambiar un hábito a la vez nosotros empezamos dejando de consumir embutidos y sencillamente por una cuestión de salud así que después de que dejamos de consumir embutidos ya empieza como que una tarea más fácil eso de dejar de consumir embutidos al no comer tanta carnes podría haber pasado tal vez un año pero en un año y al siguiente año vas modificando un nuevo hábito eso crea un impacto a la larga que definitivamente es favorable no hay que irse de una vez hacer un cambio porque es normal es probable que que no te guste que no te adaptes que lo dejes y que no te acostumbres y nosotros a pesar de que estamos muy involucrados y que gracias a que Gretel ha estado esta temporada aquí en casa estamos comiendo más hacia el vegetariano y el veganismo no queremos definirnos como veganos o vegetarianos queremos tener siempre algo de opción de poder comer carnes por ejemplo cuando uno viaja o cuando uno está en la visita de alguien de no tener que pasar por la dificultad de decir ah es que yo soy vegetariano yo soy vegano e incomodar a otras personas bueno eso básicamente era lo que quería complementar con Gretel puedes agarrar una nueva pregunta Hansel nos vamos a tener que hacer pausa porque él está con el teléfono y está llegando noticias está bueno para las personas que solamente están escuchando hay nuevos sonidos aquí en esta edición porque estamos sentados en unas sillas de madera muy viejas que pertenecían a ancestros de Mainder por otro lado no podemos silenciar todos los teléfonos porque hay un nietecito que está a punto de llegar así que estamos esperando noticias y lo que sí vamos a extrañar en el día de hoy son los ladridos o los ronquidos de Billy que ya está en otro plano nueva pregunta ajá tú quieres hacer un comentario acerca de lo que estaba diciendo también yo he esperado hasta que ella termine que había una pausa entonces pregunto si puedo comentar algo en el directo porque yo yo también reconozco que vamos a un bien camino con muchas cosas pero uno de los problemas es que tenemos que producir tanta cosa por tanto pocas que tienen que comer la población ha crecido hasta 7 millones de gente y en 2050 va a matar 10 millones y tenemos que dar a comer a estos y entonces esta sensación de esta manera de producir rápido y esta prisa se hace con cosas que no son lo mejor para el mundo yo creo que eso también ayuda mucho si lo controlamos en decir un poco cada pareja tiene dos hijos continuamos con la población que tenemos no podemos manejar hasta que mejoramos el sistema pero esta cosa de tener 15 20 hijos no puede ser definitivamente no además que también tiene que venir el cambio de de conciencia de que no estamos en este planeta para reproducirnos no necesariamente tenemos que reproducirnos eso de que la familia es la base fundamental de la sociedad y por lo tanto todo el mundo se tiene que casar y tener hijos no necesariamente tiene que ser así es una cuestión también de de pensar en eso gracias Hansel no pienso que mejor que continúen y yo aporto cuando ok bueno leo yo la pregunta él leyó la pregunta y él me la pasó así que ah verdad chévere continuas aprendiendo cuáles son tus fuentes para aprender te gustaría responder que si continúas aprendiendo y cuáles son tus fuentes para aprender no pero esa es para Hansel sí continúo aprendiendo sí continúo aprendiendo y aprendo por internet buscando videos cursos online y libros mira hay una cosa bien interesante que me gustaría comentar acá y yo recuerdo cuando Hansel tendría tal vez cuatro añitos tres añitos que una doctora viéndolo en una consulta por tonterías tal vez alguna gripe alguna cosa me dijo que él era muy inquieto y me empezó a realizar algunas preguntas y ella de una vez hizo un diagnóstico y dijo que él era un niño con déficit de atención e hiperactividad y que me indicó el médico que yo debía buscar para que lo medicara con lo cual yo en lugar de llevarlo a ese médico lo primero que hice fue en aquellos tiempos yo me fui a la biblioteca y empecé a buscar la información acerca del déficit de atención y los niños con problemas de hiperactividad y decidí que yo no lo iba a llevar a ese médico y que yo no lo iba a medicar y desde ese entonces Hansel ha emprendido un camino que yo básicamente le he dado es mucho mucho amor ha sido un compromiso de que pueda salir de allí sin necesidad de medicamentos y yo creo que eso fue logrado Hansel actualmente puede leer muchísimo yo no sé cuántos libros lees tus por años Hansel aproximadamente ¿cuántos libros? no, pero ya va no sé como 30 libros o 35 libros por año y yo siempre observo que a mí particularmente me cuesta muchísimo retener información de libros y en cualquier conversación tener una referencia de lo leído en algún libro y yo siento que tú haces algo que que es básico ya en tu vida y en cualquier conversación tú también puedes dar referencias de lo que has aprendido o me equivoco bueno bueno yo diría que más bien a lo que es la información y yo pienso que le pasa a todo el mundo hoy en día la información que uno obtiene es muy poca realmente la que retiene entonces es casi que la idea es aprender pero se vuelve un poco un juego de números porque de más información que puedes obtener de más que al final retienes por el volumen pero no es muy bonito hacerlo de esa manera porque entonces te metes en un ciclo vicioso de absorber información por tenerla y por tener una respuesta y sacar un tema de conversación en cualquier momento no es la idea la idea es realmente el conocimiento y y saber cuándo puedes tener una opinión con propiedad y cuándo puedes hacer preguntas con propiedad y yo pienso que para mí siempre es más el hacer preguntas con propiedad hacer una pregunta informada que poder de repente contribuir algo valioso una opinión profunda a un tema y bueno de ahí viene también este lo que es las lecturas es más en vez de profundizar un conocimiento en algún tema en específico es tener un un entendimiento a superficie para poder entonces hacer preguntas a personas que sí pueden tener un entendimiento profundo o han estudiado toda su vida algún tema claro sí el punto importante es no dejar de querer enriquecer de conocimientos de llenar nuestra vida de nuevas informaciones porque entre libros y todo lo que se encuentra en internet hay una una gama bien extensa que da para todos los gustos no hace falta que sepas hablar de de finanzas o de economía o de política mientras que tus pasiones son el arte o sencillamente la cocina hay tantas maneras de poder continuar aprendiendo y esto es un momento óptimo tal vez para aquí en esta situación de pandemia hay personas que o están trabajando más porque desde casa tienen una mecánica o una dinámica diferente y están trabajando más pero hay otros que tienen algo de tiempo como para enriquecerse y llenarse de nuevos conocimientos y salir como que fortalecido en esta situación bueno y más si cortas el tiempo de transporte que muchos tienen que hacer durante un horario regular de oficina ya son por lo menos digamos serán como dos horas que se ahorra se puede ahorrar cualquier persona en transporte que puede utilizar para leer aprender una nueva habilidad ejercitar viejas agilidades renovar algún tipo de conocimiento ay dios crees en dios en alguien en algo tienes fe en qué te ayuda tu creencia bueno yo creo en dios y para mí si es un alguien es un algo tengo mucha fe y esto me ayuda a en 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 el primer episodio creo que es donde cuento acerca de dentro de todo lo perdida que yo estaba lo único que me salvó a mí fue tener fe en dios tener una espiritualidad con con una base que me dio la posibilidad de saber que yo iba a salir de allí que tenía esperanza que algo bueno tenía que suceder porque sencillamente yo creía en en dios y en alguien en algo como poderoso eso es algo que yo considero que es muy importante para la vida de cualquier ser humano y es tener espiritualidad es creer en bien sea en ti mismo como una fuerza que está conectada con el universo o cada quien con su religión pero es algo que te une con un todo y que te da la fuerza y la posibilidad de continuar hasta en las peores circunstancias esa es la respuesta queda una pregunta ya hiciste el viaje de tu sueño ¿a dónde? pero antes yo viajaba muchísimo pero más bien era siempre un plan de negocio así que prisa 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 hotel aviones y al principio nunca cogía tiempo de quedarme un día extra para ver eso después sí que se se ha mejorado un poco a lo mejor porque también por trabajo y contra ti y todavía tengo algunas cosas que países que son de cultura muy distinto o que tienen una cosa histórica diferente que me gusta llevarlo uno de mis feos todavía es Cuba pero yo creo que para ir a Cuba hay que ir rápido porque ya se está cambiando tan rápido que no vamos a encontrar lo que yo quiero ver de esta cultura porque en el mismo momento que estaba dictatorial que estaba complicado y difícil pero es que la gente son de la más simpática y viven con una manera alegre y comparten y que son juntos tienen armonía a lo mejor te parece cuando soltan y chillen un poco pero se ama mucho ¿sabes? y son cosas que aquí en Europa se conocen menos bueno al nor al sur sí pero así que una de las cosas sería Cuba Cuba por ahora Cuba la primera Cuba yo creo que ya estamos finalizando con este episodio yo quisiera saber si tú has hecho el viaje de tus sueños y si no lo has hecho también me da curiosidad saber a dónde me parece que es una pregunta que es como bonito para cerrar y aunque estemos en una situación en todo el mundo en donde viajar en este momento no es posible por la pandemia que estamos viviendo igualito siempre nos queda como que un poco de esperanza y uno pues siempre va soñando un poco ¿no? de planes de cosas que te gustaría hacer aunque el futuro sea incierto es bonito ¿no? como crearse alguna ilusión y tener alguna cosa como que eso es mi sueño y me gustaría ir para allá y nada sí mira me gustaría muchísimo conocer Los Galápagos sin embargo creo que que lo dejaría por el mal impacto en el medio ambiente que está causando tanta visita a Los Galápagos luego siempre me gustó la música de la melodía de Sorbal Griego y esos techos blancos y todas todas las fotografías que he visto de algunos lugares de Grecia ese es un lugar que me gustaría conocer hay un sitio que ya fui pero es el único que hasta el momento repetiría y es Isla de Pascua ese es un lugar mágico yo podría como que visitarlo cada año para para llenarme de esa energía especial que tiene esa isla me me recordé muchísimo en estos días de esa visita viendo la película de Disney Moana Moana y es entrar en un contacto tan directo con la naturaleza que es definitivamente un sitio mágico y ustedes tienen un un sitio especial bueno Antártida Antártida ¿por qué? por lo aislado que está es el desierto más grande que tenemos en la tierra y es una maravilla saber que estás ahí en plena casi que en plena solitud y sin nada a tu alrededor a ver bueno yo obviamente hay muchísimos lugares que me gustaría ir pero siempre he tenido bueno no siempre desde hace mucho tiempo he tenido la ilusión de ir a Japón me gustaría mucho ir a Japón pero es en un momento muy específico quiero ir a Japón en la primavera para poder ver estando allá los árboles ¿cómo se llaman estos en español? los cherry blossom los cerezos los cerezos es algo que no sé es como que una ilusión que tengo y por cosas que he visto por por programas de televisión y fotos me parece mágico ¿no? como que ver todos esos árboles así con esos colores aparte de eso es tu color favorito ¿no? el rosado sí sí yo creo que eso es como estar en un mundo de unicornios para mí ¿no? sí bueno muchísimas gracias por haber presenciado este nuevo episodio de verdad que está hecho con mucho cariño para poder mantener una continuidad dentro de todas estas circunstancias hasta el próximo episodio y o sea si quieren que les recuerde que es que cuando salga el nuevo episodio tienen que suscribirse la campanita y toda la historia esta de que todo el mundo sabe que es lo que hay que hacer porque yo voy a hablar nuevamente yo voy a insistir en el tema de las rutinas y las disciplinas la disciplina es algo fundamental en nuestra vida cuando queremos hacer cambios contundentes y quiero ahí voy a hablar yo sola no voy a tener un invitado mientras que puedo conseguir la manera en que pueda darles una buena calidad de video porque independientemente de que yo estoy comenzando independientemente de que esto está todavía muy artesanal dentro de lo artesanal quiero que salga algo bueno para que ustedes puedan disfrutar y disfrutar mientras que aprendemos y nos entendemos un poco más de cómo son los asuntos cuando estamos alrededor de los 50 años así que espero les haya servido de provecho este episodio y que puedan disfrutar los próximos muchísimas gracias hasta luego chao chao hola hola ella se llama caribe es su podcast ella es única hola ella se llama caribe es su podcast y ella es única chau